El servicio público domiciliario que consideran los colombianos que es mucho más barato podría aumentar. Se trata el del gas natural. Así lo advirtió el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Subrayó que aunque el servicio doméstico no va a escasear el gas, tampoco habrá racionamiento, pero habrá un impacto en la facturación y por ende un choque en el bolsillo de los usuarios. Dependiendo entonces de la criticidad que tenga la demanda, pues ese gas va a haber más o va a haber menos, pero ya hemos tenido efectos. Seguramente el gas natural va a costar más en los próximos meses. El gobierno está haciendo el esfuerzo de que se garantice la disposición de subsidios. La demanda, la regulación tiene una priorización de atención de la demanda. Entonces la demanda de los usuarios del Estado 1-2 se llama demanda esencial y está garantizada. Eso hay que decirlo también. Indicó que se está realizando un balance de las necesidades de gas hasta 2030. Reconoce la existencia del déficit y el costo de importar gas. También mencionó que desde 2017 se ha estado importando y que se han recibido ocho propuestas internacionales para atraer gas licuado al país, además de considerar otras tres alternativas. Un saludo. Gracias.